Bueno, ha sido bastante crítico tú con Rafael López Aliaga en las últimas horas en torno, bueno, él se ha tomado la decisión de lanzarse para la alcaldía de Lima para las próximas elecciones municipales y regionales pero tú has sido bastante crítico, queremos conocer por qué, qué es lo que pasa Mira, este... Sí, yo no sé por qué se ha picado, este... Rafael hoy es un ex candidato presidencial que ahora tiene un encuentro con un alcalde de distrito y tal, ¿no? O sea, este... Pero sí he sido crítico porque creo que hay que ser más humilde en cuanto a referirse a las... tal vez a las ambiciones políticas de algún político, ¿no? O sea, ayer escuchar decir que va a ser alcalde de Lima tres años y que lo dejará a una persona de confianza después irá al Perú y sigue, o sea, fui crítico porque escuché además que él quiere angular el tema de los peajes y yo con curiosidad, que soy uno de los que en todo Lima saben que lucho contra los peajes, conozco casi casi al detalle todo lo que ha sucedido desde Castañeda, Villarán y sé, pues, que él votó justamente por el tema de la línea amarilla de Ovas así que me parece curioso, pero me parece más curioso que, bueno, también hace unos minutos me haya nombrado, pues, en otro canal de televisión creo que me ve como un rival en potencia yo acá lo que te digo es simplemente lo que él sabe tanto en Lima y en el Perú que estamos por inscribir, que estamos por inscribir el partido que yo lidero que se llama FE en el Perú y que no sé a dónde me lleve el destino y lo que ahorita estamos nosotros consolidando, cimentando es que seamos el partido más potente en las regionales y municipales del 2022 claro, ahora, él ha dicho que, por ejemplo, tú eres hijo de un amigo entrañable, ¿no? de Rafael claro claro, y que cómo es posible, pues, ¿no? que realmente, pues, hayas hablado de ese tema de esa manera, ¿no? y todo lo demás pero bueno, finalmente, claro este, Rafael tiene unas ideas, ¿no? tiene una idea ahí, Rafael López aliada para las elecciones al alcalde de Lima pero tú también vas a ser alcalde de Lima o sea, tú también estás para lanzarte mira, este, aún nada está decidido lo que está decidido es inscribir nuestro partido ya estamos en todo Lima, estamos en las 25 regiones hay mucha gente de su partido que se está viniendo a mi partido ojo, este, y así también de otros partidos, este, políticos así el partido, cuando se inscriba, decidirá quiénes serán sus candidatos a nivel nacional yo solamente te digo que, fe en el Perú será el sentimiento patriótico del bicentenario ok, ¿y por qué crees que se están pasando de renovación popular a tu partido? mira, hay, este, cosas que en la... hay, hay cosas en la interna que no se pueden decir, pero, este... pero, pero, claro mira, mira, este, Mario, yo que te digo, este... uno no puede hacer campaña porque uno no puede ver a los electores como un voto no uno tiene que generar liderazgo para, para comenzar a inspirar a las personas o sea, si tú únicamente haces campaña para ver a un ser humano a un ciudadano como un voto francamente estás haciendo política tradicional bueno, así es lo que me parece sí